Oh Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu gloria por encima de los cielos es cantada por labios infantiles. Tú opones tu castillo al agresor para vencer contrarios y rebeldes. Al ver tu cielo, óbrate tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándole de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, como también las fieras del campo, las aves del cielo, las pesas del mar que andan por las sendas de los mares. Oh Señor, dueño nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra.